Pues empezamos con lo que me jode, ¿no? Pues a ver, me jode mucho... Pues... Uff, vamos pa' rato, de momento. Me jode muchísimo los empresarios asquerosos que se piensan que te dan sus limonas y les tienes que dar las gracias encima cuando tú te dejas la puta piel. Al pobre trabajador, joderle. No, no. A ver, a ver, a ver... Que me jode más, que me jode... La puta policía corrupta que en vez de dedicarse a lo que se tienen que dedicar se dedican a quitarle unos porrillos a un chavalito para luego fumárselos en la esquina y le meten 300, 400 pavos de multa. Me parece vergonzoso. ¿Qué tampoco me gusta? Me joden muchísimo los putos fachas de mierda, ¿sabes? Los putos toreros, la gente que mata a los toros, los odios, son unos hijos de puta todos. Me jode la puta mierda de política que tenemos porque no es política ninguna. Son cuatro hijos de puta que se dedican a llevarse la pasta para ellos y poco más, ¿sabes? Y a los demás que nos den por el puto culo. Me jode mucho la gente que te mira de cuello para arriba simplemente por tus formas de vestir y porque ellos lleven una chaqueta y una corbata. Eso me jode a muerte. También me jode mucho la puta monarquía. Le estamos pagando ahí a los hijos de puta. Eso es por nada, por no hacer nada. Hijos de puta, así os moráis todos, cabrones. ¿Qué más alegra la vida? Pues yo creo que hay cosas muy sencillas como tener muy buenos amigos. Puedes fumarte un buen canuto rodeado de gente guay. El mar, me encanta el mar. Málaga. Málaga me da la vida total. Pero arriba la mancha eso, que nunca falta. Una buena cervecita fresca, el sol. Que me gusta también, pues, mi familia, claro. Hay un besazo para mi madre. Salir de fiesta con mi gente, disfrutar de ellos. Pues es que en base mi gente es lo que me alegra la vida. Y poco más. Yo creo que lo he resumido un poco todo en general.